La falta de servicios básicos como el transporte o internet lleva a los jóvenes a abandonar los caseríos de nuestras islas. La población es cada vez menor y envejecida. Los ayuntamientos potencian nuevos proyectos culturales y sociales para que no se pierda esta forma de vida. Las comunicaciones y los servicios llegaron 20, 25 años más tarde de lo que tenía que haber llegado. Es probable que tenga que irme porque al final no tenemos nada, entre comillas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se abandonan los caseríos y también el campo. Cada vez es más complicado que la juventud quiera dedicarse a la agricultura. El relevo generacional peligra. El ritmo actual del relevo generacional no va a ser suficiente para mantener la producción cuando muchos productores se jubilen. Actualmente el 70% tiene más de 60 años y para atraer a los jóvenes piden más respaldo para asegurar que el esfuerzo tiene su recompensa. Esto es una vida muy trabajosa, no se compensa. La injusticia en los precios, los costes de las producciones, los inconvenientes climáticos. Es sacrificado pero si te gusta, lo hace con gusto. Crisis habitacional en Canarias. Cerramos 2022 batiendo récord en el precio medio del alquiler de vivienda. Diciembre alcanzó la marca histórica más alta, casi 12 euros por metro cuadrado. También el precio de la compra-venta subió en el tercer trimestre por encima de la media nacional. Los precios de los alimentos siguen subiendo, una situación que también se refleja en la hostelería. Según el Instituto Nacional de Estadística, los precios de restauración han variado más de un 7% en solo un año. Muchos establecimientos cambian sus precios y cartas para hacer frente al coste de la cesta de la compra. Sobre esta zona volcánica en Telden, Gran Canaria, pesan amenazas como un proyecto de parque eólico o extracción de áridos. El colectivo ecologista Turcón lleva años solicitando que se declare como paisaje protegido. Destacan su gran valor natural, paisajístico y patrimonial. Prácticamente estamos estrenando el año y primeras romerías en las islas. Hoy le toca el turno a Arona, que lleva días de fiesta y alba grillo. Hoy ha sacado a su patrón, los animales y las carretas a las calles. Sí, Arona está de fiesta y es que hoy se está celebrando esa romería en honor a su patrón, a San Antonio Abad. Eso sí, como dices, miles de personas han pasado por aquí para disfrutar de ese paseo romero, acompañado de buena música folclórica, también buena comida. Y es que hemos vivido momentos de mucha emoción porque hacía dos años que no se celebraba esta romería. Y en cuanto al tiempo, hemos empezado el domingo con tiempo soleado en gran parte del archipiélago, pero todo parece indicar que la semana la vamos a comenzar con tiempo invernal. Isaías Santana nos da un adelanto de la previsión. Poco nos queda para disfrutar de este tiempo soleado y con temperaturas agradables. Durante las próximas horas empezará a ser mayor acto de presencia a las nubes en gran parte de las islas. Importante destacar que el temporal marítimo de viento y nieve que afectará a la península en los próximos días no llegará a Canarias. Pero como decíamos, la situación cambiará. Comenzaremos la semana con ambiente más invernal, con régimen de alicios, temperaturas algo más frescas y precipitaciones débiles en algunos puntos del norte de las islas. Como siempre, entramos en detalle en unos minutos tras los deportes. En Canarias hay caceríos naturales habitados que son joyas y que están perdiendo a sus vecinos. Le faltan servicios, sobre todo en las comunicaciones y en el transporte, que obligan a los más jóvenes a abandonar el lugar donde les gustaría vivir. Es el caso de El Batán, en Tenerife. Mayoritariamente la gente se fue porque las comunicaciones y los servicios llegaron 20, 25 años más tarde de lo que tenía que haber llegado. No había carretera, no había teléfono, no había luz. La canalización de agua, muchos lo iban a buscar a la fuente. La población es mínima, es necesario que se incentive y no solo eso, sino el transporte, sobre todo, las carencias que hacen que la juventud no se quiera quedar. Entonces, para que puedan estudiar, pues cuesta muchísimo. Entonces hace falta más trabajo y que se acondicione, bueno, lo que estamos haciendo en realidad la Asociación de Vecinos. Un médico aquí, en caso de algo grave, hacia la laguna, al mulaterio de San Benito o al hospital, en caso de algo grave. Porque sí es verdad que viene la doctora todos los meses aquí y hace las revisiones a los mayores. Hombre, es probable que tenga que irme porque al final no tenemos nada, entre comillas, ¿no? O sea, como digo, mucha tranquilidad, mucha paz, pero que tenga el supermercado más cercano, en las canteras o en las Mercedes, también dificulta. Sería lo ideal de vivir de la gente que viene, que hubiera más cosas que ofrecerles y mucha gente viviría de eso. En esos tiempos, otros tiempos atrás vivía mucha gente sin salir de aquí. Ahora, yo sé que es complicado, pero bueno, si hubiera gente que apostara, gente joven que apostara por montarse algo. Yo disfruto con los árboles, con el campo y la tranquilidad, que aquí te acuestas y no te despiertan por la mañana los mil, los cantantes. Todo el mundo busca una facilidad y tener cosas al lado, entonces no tenerlas hace que te vayas. Lo cogemos a usted y después... En unos 10 años, muchos invernaderos como estos podrían ser abandonados. Actualmente, el 85% de los productores de las islas tienen más de 55 años y la mayoría de los jóvenes no se ven atraídos por este oficio. La dureza del trabajo, pero también la incertidumbre de cubrir costes y conseguir beneficios, aseguran, son la clave. Antonio tiene 66 años, lleva toda la vida cultivando tomates y sigue por pura vocación. También entiende que a muchos jóvenes no les atraiga. Esto es una vida muy trabajosa, no se compensa. Entonces a la gente hoy en día le interesa más obtener un sueldo y ahora finalmente tienen un sueldo. Esto arriesga mucho desde el principio, para al final tener una campaña si sale buena, si no sale buena. Por eso piden un mayor respaldo de las administraciones que asegure que el esfuerzo tiene recompensa. Tú imagínate que tú tienes un trabajo, cualquiera que nos está viendo tiene un trabajo y no sabe si este mes va a cobrar, cuánto va a cobrar. Los trabajadores lo que quieren es, oye, hay un salario mínimo al menos que tengo que cobrar. Erick y Levi son la tercera generación de agricultores. Conocen bien todas las dificultades, pero han decidido arriesgar una de sus claves, la introducción de tecnología en las fincas. Nosotros vamos a recolectar y cerramos pantallas térmicas y trabajamos a la sombra. Hace mucho calor, abrimos ventanas laterales y techo y el clima es estable. Es sacrificado, pero si te gusta, lo hace con gusto. Que se arriesguen porque después, si las cosas se hacen bien y se hacen con esfuerzo, tendrán su recompensa. Es su mensaje para no perder algo tan fundamental en nuestras vidas. Y lenta pero firme recuperación del turismo rural en La Palma, el bono turístico ha sido una de las claves en esta recuperación. Es una medida que la Consejería de Turismo ha anunciado que va a renovar este año. El perfil de visitantes que elige las zonas rurales en La Palma suelen ser parejas de más de 40 años, de la península Centro Europa y cada vez más de Canarias. Está viniendo mucho Canario, mucho Canario. También ha ayudado el bono turístico que han sacado el gobierno de Canarias para apoyar a la Isla de La Palma. Eso también ha ayudado bastante, ha aumentado bastante la ocupación. Y sobre todo Canario y también peninsulares, también bastante. Y también de países europeos, Alemania, Países Bajos, también ha venido alguien de Estados Unidos. Los precios de los alimentos siguen al alza, una situación que pone en jaque al sector de la restauración. Incremento de precios en general en todo. ¿Qué haces? Se lo aplicas al cliente, te aguantas un poquito. Estamos en esa lucha. En diciembre los alimentos se encarecieron un 17,7% alcanzando un récord histórico. Para nosotros ha sido un caos porque estamos viendo que muchos de los productos, sobre todo el producto base, pues día a día, prácticamente semanalmente va subiendo de precios. Los hosteleros han tenido que adaptar sus cartas para hacer frente al nivel de los costos. He quitado como ocho platos de cartas. Ahora va más justito, más a comprar realmente lo que vende y en poca cantidad. Hemos subido precios en algunos platos que nos ayudan a mantener la calidad y la cantidad. Como quien dice, estirando para poder subsistir porque si no, pues las ganancias están a cero. Las facturas de los restaurantes se han triplicado y esto inevitablemente también afectará los bolsillos de los clientes en los próximos meses. El puerto de la Luz y de las Palmas se sitúa como primer puerto del estado en la llegada de cruceros durante el otoño y el invierno, según las previsiones. Hasta media docena de buques repetirán escala en la segunda quincena de enero en plena temporada alta. Es un tránsito de turistas que ayuda a adñamesar la economía de la ciudad. Es recomendable totalmente porque tienes opciones de todo, de playa, de caminar, de todo. Las personas son tan hermosas, el frío es mejor. Muchas cosas diferentes, puedes buscar en la ciudad, en los museos. Te puedes mover facilidad con coche o sin él y las playas sobre todo. Y Canarias cerró 2022 con récord en el precio medio de alquiler de vivienda. Diciembre alcanzó la marca histórica más alta, casi 12 euros por metro cuadrado. Y también subió el precio de la compra-venta en el tercer trimestre por encima de la media nacional. Lo advertía hace unos días el Consejo General del Notariado y la agencia Standard & Poor's. Los próximos meses pueden registrarse en el país caídas en los precios de la vivienda. Lo apuntan indicadores como una bajada en la tasa interanual de compra-venta de viviendas y una ralentización en el precio del metro cuadrado. Pero el fenómeno es distinto en Canarias. Las islas terminaron 2022 con récord histórico en el precio del alquiler de diciembre y con el mayor incremento de precios interanual de alquiler del país. Es una subida muy marcada desde el año pasado, que alcanzó ahora un cifras récord. Y en cuanto a la compra-venta en Canarias, las cifras tampoco son mejores. Cerramos el año pasado con una de las mayores subidas de precio del país, un 13,4%. Y hasta octubre la compra-venta creció por encima del 30%. Estamos ahora mismo todavía en unas cifras elevadas para lo normal y esperemos que empiecen a bajar. ¿Y qué va a pasar en los próximos meses? Una cuestión que preocupa es que siga creciendo la compra-venta de vivienda en Canarias por parte de extranjeros. Además se encuentran las decisiones del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo va a seguir sosteniendo unos tipos de interés un poquito más altos. Con todo, los expertos recomiendan estar muy atentos a la evolución del mercado inmobiliario en las islas. Pues en el municipio tinerfeño de La Orotava, un hombre de 78 años pide ayuda para conseguir un lugar donde vivir. Lleva más de tres días durmiendo en el interior de un coche, después de que una sentencia judicial le obligara a abandonar la casa en la que vivía con su mujer. Me quedo ahí en el coche, aquí el amigo mío me lo apretó y por la noche y por la tarde me he puesto ahí dentro. Y por la mañana amanezco frío, helado, de todo un poco. Pero menos mal que como. Una sentencia en la que el juez ha dictaminado que la vivienda le corresponde a la mujer y no al esposo. El lunes a las nueve de la mañana ya tiene cita para ser atendido por las oficinas de servicios sociales. A falta de poco más de cuatro meses para las elecciones locales y autonómicas, los partidos ultiman la carrera electoral. A través de distintos actos, la mayoría de formaciones han aprovechado el fin de semana para perfilar sus proyectos. En el caso de Ciudadanos, con nuevo equipo al frente de la formación. Ciudadanos cambia de dirección en lo que parece el último intento del partido por escapar de la irrelevancia. Su nueva líder apuesta por la unificación de servicios, aunque implique recorte de competencias. Que todos los ciudadanos sean iguales y tengan los mismos servicios. Y si tenemos que hablar de centralizar competencias, lo haremos. Otra formación que medirá sus fuerzas será la encabezada por Yolanda Díaz. La candidata sigue desgranando las líneas básicas de su programa. Sí, desde SUMAR defendemos la limitación de los precios del alquiler. En las islas, Coalición Canaria ha presentado las conclusiones del estudio que marcará los objetivos de la formación. Este trabajo es la pieza fundamental, la palanca, desde la que vamos a poder mejorar Canarias de cara al futuro. Los populares han presentado este fin de semana a sus candidatos autonómicos. En Zaragoza, Feijóo se ha mostrado convencido del triunfo. Lo que queremos es gobernar para una sociedad, para la inmensa mayoría de la sociedad. Y salimos a ganar. Sánchez ha elegido este fin de semana un acto de los socialistas andaluces para poner en valor la gestión de su ejecutivo. Durante la pandemia, en lugar de despidos masivos, como hubo con la crisis financiera, nosotros protegimos a través de los ERTE a millones de trabajadores y trabajadoras. En Canarias, Torres daba el pistoletazo de salida electoral con un comité regional. Hay más personas trabajando que nunca. Más mujeres trabajando que nunca. Ha descendido el paro juvenil. Tenemos más contratos indefinidos que nunca. Cifras que confían se afianzarán en este 2023. En Nepal, un accidente aéreo ha dejado por el momento 68 fallecidos. En el vuelo procedente de Katmandú volaban 72 personas. El avión se estrelló antes de aterrizar en la pista de Pokhara. Es una de las más complicadas del mundo, con unas condiciones que han causado decenas de accidentes los últimos años. Este es el más grave de la última década. En Ucrania, al menos 21 fallecidos tras el ataque a un edificio de viviendas en Dnipro, donde siguen retirando escombros. En las últimas horas, Moscú ha emprendido una ofensiva de ataques en varias regiones ucranianas. Los rusos han asegurado que avanzan en Bagmú y Soledad en un intento por controlar las rutas de abastecimiento de las tropas ucranianas. Son imágenes de una de las últimas personas rescatadas de entre los escombros del edificio residencial de Dnipro, una localidad ucraniana situada en la provincia de Dnipropetrovsk, en el centro oeste del país. Una mujer que se encuentra desorientada mientras la trasladan los equipos de emergencia. En las últimas horas ha sido un goteo constante de rescates en este lugar, donde el impacto de un misil ruso ha dejado al menos 21 muertos, pero se calcula que va a haber decenas de víctimas. Este voluntario confirma que los equipos de ayuda llegaron 15 minutos después del impacto y se dieron cuenta de la magnitud de la tragedia. Lo cierto es que desde el momento del suceso hasta hoy, los equipos de emergencia no han parado de buscar personas entre los restos del edificio, muchas veces gritando para hacerse oír por las víctimas. Se calcula que el misil ruso ha destruido 72 apartamentos. De hecho, se ha retirado en las últimas horas más de 3.500 toneladas de escombros. Según las autoridades ucranianas, el misil empleado por los rusos en este ataque es un proyectil destinado a destruir grupos de portaaviones en el mar. Por otro lado, Rusia ha asegurado que avanza en el norte de Vahmut, en la región oriental del Donetsk, y que ya controla la estación de tren de Soledad, uno de los objetivos rusos para cortar el abastecimiento de las tropas ucranianas. Después de pasar tres meses en Ucrania, el lanzaroteño Alberto Hugo Rojas comenzará en las aulas el proyecto Paz en Construcción. Las imágenes tomadas en conflicto bélico servirán para despertar el pensamiento crítico del alumnado. Estas son las imágenes que se muestran diariamente en los informativos, pero tras ellas... No mostrar solamente trinchera, la guerra, datos, es humanizar. El lanzaroteño lleva más de 20 años trabajando para el alumnado canario. Lo hace reflejando los derechos humanos con el proyecto Paz en Construcción. Desde infantil y primaria hasta bachillerato, quienes reflexionan, piensan, ven más allá de una simple imagen, ¿no? Y aunque él no se lo considere... Yo no soy tan valiente, yo paso mucho miedo. Hay que tener mucho coraje para capturar las consecuencias de lo que él mismo considera una cobardía. Es la decisión más cobarde que pueden tomar, inútil el gobernante, ¿no? La realidad de las 24 horas es terrorífica. Conocer lo que pasa en el terreno es posible a actos como este que permiten traernos los rostros de quienes sí, seguro, son valientes. Accidente de tráfico en Fuerteventura. El vuelco del vehículo provocó que uno de los ocupantes, un joven de 24 años, saliera despedido y ha fallecido. Su acompañante resultó herido. El personal del servicio de urgencias acudió al lugar del accidente en el municipio de La Oliva y confirmó el fallecimiento del joven. Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro. Y la nieve y el frío han llegado a muchos puntos de la península. En Navarra la cota de nieve ha bajado hoy hasta los 700 metros. Los principales puertos de montaña de la comunidad foral se han cubierto de un manto blanco. Nieve también en Lugo, en Galicia, son las primeras consecuencias de un frente que dejará lluvia generalizada y un episodio importante de nevadas en la península. Y en la península seguimos porque unas 30.000 personas, según la delegación de gobierno de Madrid, han salido a la calle para protestar por lo que consideran privatización y recortes en sanidad pública. Convocados por la Mesa de Defensa de Sanidad Pública, Marea Blanca, con gritos y pancartas, han mostrado su malestar por el conflicto sanitario entre los sindicatos y el gobierno regional. Es un conflicto enquistado en la Comunidad de Madrid desde hace meses. Y de vuelta a Canarias con una reivindicación ecologista. El colectivo Turcón lleva años solicitando que se declare como paisaje protegido el campo de volcanes de Rociana. Un espacio situado en las medianías y cumbre del municipio Gran Canario de Telde, con una superficie de unas 1.200 hectáreas. Destacan su gran valor natural, paisajístico y patrimonial. Aquí tenemos una de las bocas eructivas del volcán de Santidad. Son las vistas de Rociana, un espacio natural situado en Telde y uno de los campos de volcanes más recientes de Gran Canaria. El colectivo Turcón lleva desde 2006 pidiendo que se declare como paisaje protegido. Las zonas de volcanismo recientes son muy fértiles, también captan mucho, infiltran muy bien el agua. Y el desarrollo de la vegetación canaria hace que haya una enorme biodiversidad, tanto de flora como de fauna. Tiene un enorme valor etnográfico porque los seres humanos, las personas, transformaron este espacio para poder sobrevivir. El Ayuntamiento de Telde apoya esta iniciativa. Estamos alineados en proteger nuestra belleza paisajística y en trabajar en esa zona que es de especial interés. Turcón señala que las amenazas externas pueden terminar con este espacio. Los vallados, las pequeñas urbanizaciones, personas que están construyendo de forma fuera de ordenación en este espacio, instalar o proponer parques eólicos, que sería una gran amenaza para este espacio. Un impacto fundamental que tiene es la extracción de áridos. Como es volcanismo reciente, aquí la mayor cantera de picón de Gran Canaria se encuentra en esta zona. La propuesta del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria incluye al campo de volcanes de Rossiana como nuevos paisajes protegidos de Gran Canaria. Pero su declaración tiene que ser aprobada por el Gobierno de Canarias cuando el Cabildo lo presente de forma oficial. Caleta de Fuste acoge la primera exposición nacional de Paloma Mensajera, organizada en Fuerteventura, donde han acudido más de 400 aficionados de las islas y de otras comunidades autónomas. Los grupos de palomas haciendo vuelos de entrenamiento alrededor de una azotea o palomar forman parte del paisaje de muchos de los núcleos poblacionales de Canarias. Este fin de semana se ha celebrado en Fuerteventura la primera exposición oficial de las 200 mejores palomas mensajeras de España. Luis es el dueño de 250 palomas majoreras y una de ellas ha sido la protagonista de esta celebración, obteniendo el segundo premio en categoría Belleza Machos. Una tradición que lleva consigo un intenso entrenamiento y cuidado de estas aves. Empiezo a darle media hora de vuelo, tres cuartos de hora es lo máximo. Le doy tres cuartos de hora por la mañana y tres cuartos de hora por la tarde. Tener buenas instalaciones, tener buena alimentación, tener higiene es fundamental. Los palomares tienen que limpiarse con mucha frecuencia y desinfectarse. Pero, ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir las palomas para participar en un concurso? La calidad de la pluma le dan una puntuación. La musculatura, la quilla y los músculos. Después está la expresión. La expresión que es la cara, el ojo, la viveza, el color, la forma. Un reconocimiento a una afición que acoge esta celebración con ilusión y ganas de competir. Ayer comenzaba la temporada de romerías en Canarias, en San Sebastián de la Gomera, en honor a su patrón. Hoy es el turno de Tenerife, jornada festiva porque se celebran dos romerías, una en Tigagay, en Los Realejos y otra en Arona. Alba Grillo, ¿cuál es el ambiente a esta hora? Muy buen ambiente y mucha emoción porque había muchas ganas de vivir esta romería en honor a su patrón, a San Antonio Abad, aquí en Arona, en el sur de Tenerife. Tenerife, donde más de mil personas, tanto residentes como turistas, han podido disfrutar de ese paseo romero con las carretas y también de esa bendición de los animales como nos acompañados de gastronomía de las islas y de música folclórica. La fiesta no termina aquí porque en apenas unos minutos comenzará el gran baile acompañados de las orquetas Guamampi y los ideales. Plátano, vino, huevos duros, tremor, piscollón. Nosotros somos gallegos y echamos aquí cinco meses y esta romería lo venimos siempre. Sí, 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 es una preciosidad. Que San Antonio nos traiga un 2023 superpositivo para todos. Claro, hay que quitarle todos los pecaditos que tiene. En Gran Canaria, Agüime celebra la jornada gastronómica del caracol coincidiendo con las fiestas de San Sebastián. Varios restaurantes ofrecerán hasta el próximo domingo distintos platos con caracol a precios populares. El caracol de Agüime es un atractivo culinario para toda la isla. Para homenajearlo, el municipio celebra la jornada gastronómica del caracol. Cuando llueve es lo mejor de todo, es el principio de la lluvia. Nosotros lo aprobamos aquí en el pueblo porque hace muchas tradiciones aquí en el pueblo de la gente de los caracoles. Hasta el 22 de enero, varios establecimientos ofrecerán distintas recetas con caracol. Innovadora, aunque haya cosas negociables. La receta es una base de hinojo y va un sofrito por un lado con hinojo y unos caracoles con hinojo, comino y pimienta. Con ajo, hinojo, labureliquindilla. Entonces aprovechamos el hinojo, hacemos el puré, le damos más sabor y lo dejamos espeso. Lo más importante de estos platos, el valor tradicional. El nombre viene de una señora que fue la que me dejó la receta y ella me dio ciertas cositas. Tanta tradición que los paladares se vuelven exigentes. Somos muy críticos y cada vez que hay algo relacionado con caracoles solemos hacer esa cata. Pero aquí siempre cumplen con nota. Todas las salsitas, el sabor, el no es baboso como la gente se piensa. Está muy muy bueno. Hicimos 20 kilos y a las 6 de la tarde no tenemos nada. Por la noche no pudimos perder nada. Jornadas para seguir disfrutando de la fiesta de San Sebastián, pero mejor con el estómago lleno. El antiguo director y compositor de la banda de San Sebastián de la Gomera dejó allí un importante legado musical. Falleció hace tiempo, pero sus obras se siguen tocando con el paso de los años, manteniendo viva su memoria. Hay personas que tras su marcha dejan un legado tan grande y tan difícil de olvidar que de forma natural adquieren la categoría de inmortales. Juan Abilio es una de ellas. Yo siempre digo que él dejó huella y dejó además un camino. Un camino que empezó a trazar hace más de 30 años cuando tras dirigir varias agrupaciones en Tenerife, asumía el ambicioso reto de capitanear la banda de San Sebastián. El periodo que estuvo aquí, primero que le encantó, le encantó San Sebastián, le encantó la Gomera, se enamoró de los paisajes y de todo. Y ese amor por la isla colombina fue lo que inspiró en gran parte su obra. La mayor parte de las composiciones que se conservan de él son todas dedicadas a la Gomera. Entre ellas, el pasodoble San Sebastián. Que hace solo unos días, se convertía oficialmente en el himno de la capital. San Sebastián se toca en la banda desde que él la compuso. Estamos hablando de 32 años y se sigue tocando. Por eso la verdad que nosotros estamos muy contentos de que se haya declarado como himno y se lo merece San Sebastián. Y esto es solo una pequeña muestra de lo que Juan Abilio supuso para la música de banda en la Gomera. Un tesoro que sigue brillando a día de hoy, porque hay cosas que simplemente son eternas. El grupo Gran Canario Non Trubada estrena disco después de 18 años. Ya está en el mercado azul la segunda parte de la triología con la que quieren rendir tributo a la canariedad. 11 canciones en las que fusionan la música tradicional con nuevos ritmos. Tras 18 años sin publicar disco, Non Trubada vuelve con nuevas canciones. En sus 30 años de historia no han dejado de subirse al escenario. Ahora llegan con su cuarto trabajo. Un disco bastante variado, con un denominador común que es el folk, pero con bastantes estilos diferentes, con bastantes canciones cantadas. Nosotros siempre nos caracterizamos por ser un grupo instrumental, pero en los últimos años estamos añadiendo letras a nuestras canciones. Azul es la segunda parte de la trilogía que comenzó con blanco y que cerrarán con amarillo los tres colores de la bandera canaria. La idea de tres discos de plena canariedad, por eso es el tema de nuestro homenaje a la bandera. Esto lo que hace es como nosotros intentar devolver humildemente a nuestra tierra todo lo que nos ha dado. Estamos muy contentos, muy contentos con la respuesta del público. Ver que la gente sigue disfrutando de nuestra música en el directo, que es lo que nos apasiona a nosotros. Eso nos ayuda a meternos de lleno ahora sí con el amarillo. En pleno proceso de composición de los temas de amarillo, Non Trubada seguirá ofreciendo por las islas su música de fusión y de raíz. Y nosotros terminamos disfrutando de este clásico de Non Trubada. Ya saben que enseguida llega la información deportiva y luego del tiempo. Nosotros regresamos esta noche a las ocho y media. Pase muy buena tarde, sean felices. Tener un puntito desfabilado, desfabilado. Música